Natalia le dice a Charlotte que tiene una hermana mayor, y pregunta si no se lo contó el gran demonio. Charlotte dice que lo sabe, que su hermana cometió un crimen. Natalia dice que eso es mentira, pues su hermana es muy buena, y seguramente fue el príncipe quien la incriminó. Pero su familia decidió cortar lazos con ella, que está molesta con su familia, y con ella misma por no poder salvar a su hermana. Que sabía lo que sufría en casa, pero no podía hacer nada, por eso quería rescatarla cuando fuera mayor. Expresa que tiraron sus cosas, pero ella salvó ese maletín, con el que puede usar magia para sentir que su hermana sigue viva por ahí. Y molesta, se pregunta, que desgraciado la tendrá capturada, pues algo interfiere con su magia para encontrar su ubicación, que lo encontrará y hará picadillo. Charlotte piensa en Alan y Chris, quien escuchó la historia, se disculpa con Natalia. En ese momento la tierra tiembla por unas grandes pisadas, resulta ser la salamandra, la cual ya está frente a ellos. Charlotte se pone frente a Natalia, y dice que ella llamará su atención, y que se vayan de ahí para que busquen a Alan. Natalia se niega a dejarla sola, pero Charlotte insiste, le lanza magia de rayo a la salamandra, y corre llamando su atención. La salamandra lanza una bola de fuego con la que Charlotte recibe daño, y su identidad queda revelada. Cuando va a recibir otro ataque, Alan se interpone, y molesto expulsa su poder, haciendo temblar toda la isla. El padre de Alan dice que solo puede ser él, y espera que el edificio resista, manda a la bestia a estrellarse en la roca. Pero lo siguiente que Natalia y Chris ven, es a la salamandra muy mansa, y a Alan acariciándola. En ese momento llega la madre de Alan, diciéndole Pochi a la salamandra, y preguntando si todavía se acuerda de Alan, pues resulta que él junto con su padre la criaron. Una vez fuera de la mazmorra, Chris se disculpa con el director, añadiendo que aceptará cualquier castigo. Alan despierta a Charlotte para que se encuentre con Natalia. Charlotte se disculpa, y Natalia le pregunta si recuerda la historia que le leía de pequeña, y sacando el libro del maletín, le dice con lágrimas que quería que se lo leyera, aunque fuera una vez más, y se abrazan llorando. Después Natalia muestra respeto a Alan por ser el salvador de su hermana, pero al ver que hay sentimientos entre ellos, ella se molesta mucho y comienza a atacarlo. Los padres ahora saben que su relación era fingida, pero Eruka dice que lo que sí es cierto, es que están enamorados. De regreso a la mansión, vuelven a sus días de paz, pero esto dura poco, pues llega a Miyaka, la cual trae un paquete para Alan. En su interior hay un círculo mágico, y al activarlo se abre una puerta de teletransporte, de la que aparece Natalia, y cae sobre Alan, y siguen con su enfrentamiento. Pero Dorotea interrumpe llevándose a Alan con la puerta, les cuenta que su novela es todo un éxito, y que quiere escribir una secuela pronto, preguntando si hay novedades en su relación. Se sonrojan y le preguntan a que vino, y ella dice que su editor la agobia para que saque dicha secuela, así que les pide que la escondan. Pero Alan se niega, pues no quiere que vuelva a romper una pared. Natalia dice que pasará la noche ahí, para vigilar que no le hará nada raro a su hermana, y todos se apuntan, diciendo que será una noche divertida. Al comienzo, Alan no quiere, pero como ve que a Charlotte le gusta la idea, termina cediendo, y así pasan una divertida noche. Luego Charlotte tiene una pesadilla, donde ella está encerrada en la oscuridad, pero escucha la voz de Alan, el cual rompe esa realidad, y dice que viene a sacarla de allí. Ella despierta, y piensa que hace mucho no tenía esa pesadilla, a su alrededor todos duermen, y ella sale a la sala. Allí está Alan leyendo, y al verla, dice que es una buena oportunidad para un capricho típicamente nocturno. Y luego los vemos afuera, frente a una pequeña fogata, y Alan le ofrece cocoa caliente con malvaviscos, expresando que disfrutarán viendo las estrellas. Mientras ella le enseña las constelaciones, él pone su mano sobre la de ella por accidente. Él le pregunta si no le importa, y ella contesta que nunca le ha importado, y entrelazan sus dedos. Ella le agradece, y dice que se alegra de haberlo conocido. Él acomoda su abrigo, se ven a los ojos, y acercan sus caras, y cuando están por besarse, Alan se para, y grita que sabe que están ahí, y aparecen todos los demás quienes estaban espiando. Natalia dice que le cortará la mano para que suelte a su hermana, y el ajetreo continúa. Luego vemos que alguien le informa al príncipe, que por fin la han encontrado. El príncipe dice que debe capturarla en nombre del rey de Neruz, y ríe diciendo, espera y verás, charlo. Fin.